Hola chicos, denle like y suscríbanse al canal, estos dos videos son de ayer, este es del Portland Timbers que gano 3-2 al Vancouver Whitecaps, soy José Carlos Van Ranking, todo el partido en los 90 minutos, denle like y suscríbanse al canal. Chau Costa y juegote el partido, y denle like y suscríbanse al canal, y aquí es Inicio Barracudo TV, denle like y suscríbanse.